... Varias organizaciones se concentran en la estación de Ternes de Valladolid... ...en defensa de un ferrocarril público e intermodal. ¿Qué tal cómo están? Reclaman al gobierno que fomente este medio de transporte colectivo... ...que es el más efectivo medioambientalmente... ...y para ello dan varias ideas al hilo de lo que hacen... ...en otros países europeos, Reyes Cabero. Por ejemplo, abrir nuevas conexiones nocturnas... ...aumentar el número de plazas para bicicletas en los trenes... ...o potenciar las conexiones internacionales. Son algunas de las propuestas planteadas por los convocantes... ...para fomentar un ferrocarril intermodal. Gracias, Reyes. Y hoy la Junta de Personal Docente no Universitario... ...ha analizado el inicio de curso y entre otras cuestiones... ...pide que se mantengan las ratios que llegaron con la pandemia. Los desgobles y ese incremento de profesorado... ...bueno, pues será gracias a lo que son los fondos europeos... ...a los fondos COVID. Y nuestro miedo es que, bueno, que cuando todo esto vuelva... ...a la normalidad, volvamos otra vez a las ratios... ...altas que hemos tenido. Y nuestra intención es, bueno, pues mantener... ...este profesorado que ahora mismo... ...estará impartiendo docencia en aquellas aulas... ...serán muy numerosas. Valladolid es una de las seis ciudades que participa... ...en el proyecto Ciudades Conectadas. La finalidad de esta acción es promover la movilidad sostenible... ...integrando todos los medios de transporte... ...en una única aplicación... ...disponible en cualquier ciudad que participe en este proyecto. ¿Les gustan los juegos de mesa? Ahora la Biblioteca de Castilla y León, la de San Nicolás... ...incluye entre sus servicios el préstamo de estos juegos. En una semana que lleva en marcha ya se han realizado... ...más de 30 reservas. Y el Real Valladolid podrá demostrar esta tarde ante el Ibiza... ...la línea ascendente que mostró ante el Leganés. Hola Eduardo, será a partir de las 7 de esta tarde. A esa hora en el estadio José Zorrilla. ¿Qué tal Laura? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el objetivo es decir... ...aquí estamos y seguir ganando partidos... ...acumulando tres puntos de tres puntos. El Real Valladolid ya sabe que va a contar con 22 futbolistas... ...en una línea ascendente y en una alineación... ...en la que puede que haya novedades... ...pero solamente decimos puede. Rotaciones no, esto es cuando llevas una carga de partidos muy grande... ...o hay alguno, pero lo que pasa es que tengo muchos jugadores... ...y se demostró el domingo con ganas de jugar. Y hoy si pueden echen un vistazo a la luna llena... ...porque se prevé sea espectacular. Hola Beatriz, tendremos el cielo despejado para poder verla bien. Laura, buenas tardes. Pues en principio sí, tendremos cielos despejados esta noche... ...según lo previsto, podremos ver esa luna llena de octubre... ...o también llamada de sangre o del cazador. Además, como estamos viendo en pantalla, descenso notable... ...mañana de las temperaturas. En el espacio del tiempo os lo contamos con más detalle. Se lo adelantábamos al inicio. La Junta de Personal Docente no Universitario de Valladolid... ...ha analizado la situación en las aulas. Pide que las ratios actuales se mantengan... ...cuando desaparezcan los fondos europeos. Señalan incorporaciones tardías de profesorado... ...y que en muchos casos se ha tirado de las listas del año pasado... ...quedá caducadas en detrimento de interinos. Desde la Junta de Personal Docente no Universitario... ...abogan por que la seguridad en los centros... ...se mantenga durante todo el curso. Por eso piden que los protocolos sean los mismos... ...con independencia de que sea horario lectivo... ...actividad extraescolar o complementaria. Piden que se mantengan los ratios COVID en las aulas. Esta medida favorece a la atención a la diversidad del alumnado... ...y resulta imprescindible en el contexto actual pospandémico... ...ya que muchos alumnos presentan problemas de tipo emocional... ...y psicológico y exigen una atención más personalizada. Es necesario que la plantilla se incremente... ...y se reduzcan los horarios lectivos... ...estableciendo un máximo en todo el país. Infantil y primaria 23 horas, 17 como máximo en el resto. Aseguran que hay profesores que se han incorporado tarde... ...por una mala planificación de la consejería... ...y además se han producido irregularidades. Se creó una bolsa en la que había gente que podía acceder... ...porque había una necesidad de cubrir unas plazas... ...sin tener el máster de educación. Se ha estado tirando de esa lista ya caducada... ...aunque se habría creado una lista nueva para este curso... ...para cubrir algunas bajas. Y además se ha adelantado a gente que sí que tenía... ...máster en educación y que estaba en la bolsa de interinos. Se quejan de la falta de diálogo con el gobierno regional... ...pues se alivian medidas como la de dividir los patios... ...pero ellos son los últimos en enterarse... ...cuando son los docentes los que deben implantarlo. El martes comenzará la vacunación contra la gripe en Valladolid... ...que en algunas personas se administrará al tiempo... ...que era tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. No habrá citaciones desde los centros médicos. La información será como ocurrió en algunos casos con el coronavirus... ...a través de internet, redes sociales y cartelería en farmacias... ...y lugares públicos. Se hará por fases sucesivas a medida que avancen las semanas. Vacunando primero a las personas de residencias de personas mayores... ...frente a la gripe, pues ya están vacunados frente a COVID. Después a las personas de 70 años y más que tienen que vacunarse de ambas... ...y posteriormente el resto de las personas incluidas... ...en los grupos de riesgo para vacunarse de la gripe. Los puntos de vacunación serán mayoritariamente los centros de salud... ...y los puntos de vacunación habilitados para la vacunación... ...frente a COVID-19 que aún permanecen abiertos. La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social... ...ha desarticulado un grupo criminal que se dedicaba a la explotación laboral. No cubrían las cuotas tributarias de sus empresas... ...ni pagaban la seguridad social de sus trabajadores. La operación floridiana se enmarca en la zona de Medina del Campo. Nos lo cuenta Ana Martínez. Los cuatro detenidos que han quedado ya en libertad con cargos... ...tienen edades comprendidas entre los 25 y los 42 años. Tres de ellos son de nacionalidad extranjera. Se dedicaban a servir de intermediarios entre los agricultores y los empleados... ...para facilitar así la mano de obra en el campo. Funcionaban con empresas individuales bajo la figura del autónomo... ...pero no pagaban cuotas ni el alta de sus empleados. Cuando recibían un requerimiento de pago liquidaban esa empresa y creaban otra. Se ha podido comprobar una sucesión de empresas vinculadas a este grupo criminal... ...que operaba desde el año 2018 y que ha llegado a acumular una deuda de 190.000 euros. Gracias Ana y en el año europeo del ferrocarril varias organizaciones y asociaciones... ...han unido en Valladolid a las movilizaciones en defensa del ferrocarril intermodal. Piden más servicios, mejores tarifas y frecuencias de cercanías. Hasta nueve organizaciones se ha sumado a la movilización estatal... ...para reivindicar el fomento del uso del ferrocarril como medio vertebrador y sostenible... ...a través de la puesta en marcha de más servicios y frecuencias... ...que se adelanten a la demanda y no al revés. Tiene que haber número de servicios, frecuencias, es decir, que haya trenes... ...para que la gente según sus necesidades pueda ir a coger el tren a la hora que lo necesita. Las localidades afectadas también se unen a esta reivindicación. Piden las frecuencias pérdidas y la ampliación de servicios... ...imprescindibles para fijar población y evitar el éxodo. Los estudiantes, los jóvenes trabajadores que dependemos en gran medida de Valladolid... ...estamos en ese entorno y al final la gente se nos va, se nos va a Valladolid... ...se nos va por falta de esos servicios que serían esenciales. Es el corredor ferroviario Medina-Valladolid-Palencia... ...que sería el primer cercanías que estaríamos teniendo en Castilla y León. La demanda también se incentiva y se crea y yo creo que es muy importante... ...y el ayuntamiento insisto en tener este papel de estar cerca de este tipo de concentraciones... ...e insistir ante los operadores. También ponen la mirada en los países europeos y en el uso que hacen del ferrocarril. Una política ferroviaria que sigue pensando en la movilidad cotidiana... ...porque aquí en España todo lo hacemos en función de la alta velocidad... ...la mayoría de la gente se mueve en trayectos relativamente cortos... ...la mayoría de la gente de Valladolid no va a Madrid... ...puede ir a Palencia, puede ir a Medina del Campo, puede ir a Valdestillas. En esta demanda se incluye el transporte terrestre de mercancías. Los convocantes harán llegar las reivindicaciones... ...a los responsables de ampliar todos los servicios demandados. Seis ciudades, entre ellas Valladolid, se han unido... ...para crear un plan de movilidad sostenible y de eficiencia energética. La propuesta es una aplicación de único registro válida... ...para todas esas ciudades que participen en esta iniciativa. Las ciudades representan el elemento clave del siglo XXI. Porque son los lugares donde emergen los problemas... ...o los fenómenos de la globalización... ...pero también es el lugar donde se producen las soluciones. Por esto Valladolid, Gijón, Logroño, Valencia, Vitoria, Gasteiz... ...y Fuenlabrada se han hermanado en el proyecto Ciudades Conectadas... ...para actuar frente a la emergencia climática. Tenemos que reducir el abuso del coche en nuestras ciudades... ...y pasar a una movilidad sostenible. Para conseguir los objetivos de calidad medioambiental, calidad de vida, sostenibilidad. Este proyecto está coordinado desde la ciudad de Valladolid. Igualmente a nuestra ciudad se le encomienda el diseño conceptual... ...de la plataforma y la auditoría del proyecto. La financiación proviene de fondos europeos... ...y la inversión destinada será de un total de 27,7 millones de euros. El objetivo es crear una aplicación que sirva para todos los transportes públicos de la ciudad... ...con la que el usuario recibirá información para planificar sus desplazamientos... ...en todas las ciudades que dispongan de esa plataforma, adquirirá los billetes de viaje... ...alquilará bicicletas y vehículos de movilidad personal, conocerá la disponibilidad... ...de plazas de aparcamiento en la vía pública y en parking subterráneos de uso público... ...recibirá avisos sobre fluidez del tráfico o reservará vehículos de movilidad compartida. El proyecto beneficiará en torno a dos millones de habitantes... ...si están abiertos a que otras ciudades se sumen a esta acción. ...entrará en funcionamiento en junio de 2024. Esta semana se han iniciado las actividades de otoño... ...del Plan de Convivencia Ciudadana Intercultural... ...que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Valladolid... ...en el barrio de Las Viudas, en Las Delicias. Pretende mejorar la convivencia y la integración en esa zona... ...promoviendo el respeto y la tolerancia hacia grupos de etnias diversas. Estos menores aprenden a fabricar un cajón flamenco. En verano hicimos un taller de percusión y un taller de zumba flamenco... ...en el que participaron más de un centenar de mujeres y niños... ...y debido al éxito pues hemos querido continuar. El objetivo es trabajar la mejora de la convivencia y el ocio saludable. Al final pues bueno, tienen que compartir a la hora de construir los cajones... ...o en la música siempre pues si uno da compás, el otro baila, el otro... ...entonces tienen que aprender a que es un grupo siempre para todo... ...que no puede ser individual. ...sobre todo para lo que son los gitanos, lo que sea música o baile... ...ahí los tienes con toda la atención para ti. Y ya están pensando en poner en marcha otras actividades. Y a lo mejor continuamos pues a lo mejor con actividades de guitarra... ...u otros instrumentos que les pueda gustar a los niños. También hay intención de llevar a cabo esta iniciativa... ...en el polígono 29 de octubre del barrio de Pajarillos. Una semana lleva funcionando el nuevo servicio que ofrece... ...la Biblioteca de Castilla y León, la de San Nicolás. Y ya es todo un éxito, se trata del préstamo de juegos de mesa. Desde este mes de octubre comienza un servicio novedoso en Valladolid... ...impulsado por la Consejería de Cultura y Turismo. Un servicio de préstamos de juegos de mesa. Es innovador porque es complicado, por la cantidad de piezas que hay... ...y por la catalogación que hay que hacer. Yo creo que vamos a dar las pautas un poco para que el resto de las... ...340 bibliotecas de la región, si se quieren incorporar, sigan haciéndolo. El servicio se oferta en la Biblioteca de Castilla y León... ...en la Plaza de la Trinidad, con una amplia gama lúdica como recurso cultural. Sobre 200 los juegos de mesa tenían un plus, porque además no es que... ...solo participara una persona, sino que lo puede disfrutar varios. Promueve, digamos, la competencia, pero también la cooperación entre los que juegan. La variedad de la que disponen está destinada para todas las edades. Tenemos juegos, me parece que desde dos o tres años. Entonces esos son los padres o los tutores los que, digamos, tienen que llevarlo a casa. Tenemos juegos familiares, tenemos juegos básicos, como de cartas, tenemos de ajedrez... ...pero después también más sofisticados para jugar en grupos, temáticos. Los que quieran usar este servicio deberán acudir a la sección de audiovisuales de la biblioteca. Es coger el juego que quiere y entonces en ese momento se le baja. Delante de esa persona se contabiliza todo lo que hay en la caja, que está en bolsas... ...y esa persona está de acuerdo y se la lleva. Cuando lo devuelve, también es el mismo proceso y es una oportunidad de tener durante 15 días... ...un juego en tu casa, incluso de renovable. Los usuarios también tienen a su disposición un catálogo detallado online. Para disfrutar de estos préstamos solo es necesario tener el carnet de bibliotecas de la Junta de Castilla y León. El Laboratorio de las Artes ya está siendo escenario de los desfiles de la décima edición de la Semana de la Moda de Valladolid. 54 comercios nos van a mostrar durante tres días consecutivos las tendencias de la moda otoño-invierno... ...tanto en ropa como en calzado o incluso gafas para hombres y mujeres. Esta noche a las 8 y media, segunda sesión. Ahora una breve pausa de un minuto y enseguida los deportes. ¡Gracias!